Ando sin rumbo, buscando la paz en el mar, la libertad en el mundo Pero mi vida se acaba, y ya no tengo esperanzas de que la pueda encontrar No sé que nada es eterno, y mi idea se lo verá Pero no es cierto que cuando llegan las mil libertades La libertad, yo busco sin esperanza, la libertad en la libertad Yo voy buscando y no puedo apostar La libertad, yo busco sin esperanza, vive, vive Yo quiero ser como el café, llevando paso con tu querer La libertad, yo busco sin esperanza Así es, bueno Así es, bueno ¡Vamos, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!